Gloria, gloria, gloria a Dios del Cielo Y en la tierra, paz a los pies, viva el Señor Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te unificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria, te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Rey Celestial, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor y cantamos Sé tu único, único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios, Dijo de Madre Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te unificamos Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra soledad Tú que estás sentado, a la derecha del mundo, en piedad de nosotros Que estás sentado, a la derecha del mundo, en piedad de nosotros Solo tú eres santo, solo tú Señor Solo tu altísimo Jesucristo, Jesucristo Te aladamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre En la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre Te aladamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Amén 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 Amén